Bueno, así es, muchas gracias a toda la audiencia del Pulso HN con el doctor Daniel Antonio Aguilar de la Región Sanitaria Metropolitana para que nos hable sobre este evento que están realizando este día, en qué consiste y cuál es el objetivo final. Un gusto saludarlo. Hola, muchas gracias, mucho gusto saludarte también a la población. Bueno, este evento, celebramos esta semana la Semana del Bienestar Emocional y Social. Esta semana, pues, siempre lo que se quiere es dar una mejor atención a la población en salud. Traemos brigadas médicas al centro de la capital, traemos respuestas en evaluación médica general, traemos nutrición, vacunación, traemos odontología también. Ahorita estamos cinco centros de salud de la región metropolitana. Ahora bien, doctor, ¿cuál es la principal causa de enfermedades que se acercan las personas a este lugar? Tenemos siempre tres predominantes, que son la presión alta o hipertensión arterial, pacientes con diabetes mellitus y definitivamente las infecciones respiratorias agudas, que son más propensas en estos meses, dada la temporada fría y las lluvias. En el caso de la hipertensión, ¿cuáles son las causas que provienen de todo esto para que le dé a conocer a toda la población? Las principales causas de la hipertensión arterial son el consumo desmesurado del sal en las pacientes que fuman y definitivamente también de carácter hereditario. Ahora bien, ¿cuál es el llamado que le hace a toda la ciudadanía para evitar poder llegar hasta acá con unas enfermedades graves, verdad? Porque es problema. Sí, definitivamente el chequeo es lo más importante para evitar las enfermedades o para tratar de prevenirlas o atenderlas es el chequeo. Los centros de salud están abiertos de lunes a viernes, la mayoría de centros de salud, tenemos los centros integrales de salud que abren fin de semana, entonces acércense a los centros de salud que con todo gusto se les atenderá en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cómo están de abastecimiento en el Manchen, doctor, en este momento? El abastecimiento general anda entre un 70% a 80% en todos los centros de salud, al menos con los medicamentos básicos. ¿Cuántos pacientes están atendiendo diariamente ustedes? Aquí en estas ferias cada carpa atiende entre 150 a 200 pacientes, o sea que son 5 carpas atendemos de 700 a 1.000 solo en esta feria. Y en los centros de salud grandes, en la proximidad de atención anda de 3.000 a 5.000 pacientes al mes. Muchas gracias, doctor.